Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, Más Urbano TV, donde encuentras lo más urbano. Más Urbano TV, donde encuentras lo más urbano. Vamos para la Junta mañana. Vamos para la Plaza de la Bandera mañana. Carlos, tírate para la Junta. Háblame sobre lo que está pasando allá, qué opinas. Qué es lo que apoya mañana. Frente a la Junta mañana. Activo. Perfecto, fuego. Yo me estoy planificando. Ustedes saben que yo no vivo en Santo Domingo. Yo me estoy planificando. Ahí me dieron, ahí me dieron una semana para que ese diente se mueva y se pegue ahí. Y llevo dos semanas y no he llegado. Hasta le pusieron un alambre para atrás que ya tú sabes que eso es el final. Señores, está pasando una situación muy triste en mi país. Una situación lamentable. Y si ustedes ven que yo no he opinado al respecto o no he hablado, es porque a mí me han pasado tantas vainas ya. Por tantas cosas, tantas cosas tan sencillas, o se podría decir sencillas. Cosa mía, de mi video y mi vaina y el sistema, cómo se maneja. Que a veces hasta eso no le da miedo saber con dónde uno se va a meter, hasta dónde uno va a hablar. Entonces me he mantenido prácticamente asesorándome de lo que puedo hablar o no. Porque tampoco yo quiero llegar a demigrar a mi país. Yo no quiero demigrar a mi país, pero siempre le voy a dar apoyo porque al final ustedes son los que me dan apoyo a mí en cada situación. Entonces la vuelta es la siguiente. Yo estoy con Kelvin aquí. Miren a Kelvin allá. Y él y yo estamos planificando salir temprano para acá, para Santo Domingo. Nosotros vamos para allá. Nosotros vamos a transmitir lo que hay que transmitir. Vamos a la situación, vamos a unir gente, vamos a revolucionar, vamos a hacer lo que hay que hacer. Vamos a aportar a la causa. ¿Verdad? Pero yo los quiero ver a ustedes allá. Los que me están comentando aquí, los que me están comentando y me están diciendo, Carlos, mañana en la Plaza de la Bandera, yo espero que mañana ustedes estén allá apoyando también a la causa. Porque esto es algo de todo. Esto no es algo simplemente mío. Que vi mucha gente diciendo, ah, que está haciendo videos, que está ahí la situación de tu país. Yo estoy desconectado a un evento para acá, que hay por Punta Cana. Salí ahora de los premios HIT. Yo no estaba ni en las redes, yo no sé lo que está pasando. Y va el revolucionario, claro, se sabe que hace par de días hubo un fallo, un fallo gravísimo en el sistema, en el sistema, en uno de los sistemas de aquí. Entonces, cada país tiene sus situaciones, cada país tiene sus problemas. Y el ciudadano siempre, los ciudadanos siempre vamos a buscar la forma de mejorar cada una de esas cosas, buscar la forma de hacer ciertas protestas para que se haga eco. Pero, coño, qué indignación, qué impotencia a veces. Sabes que los que están arriba son los que están haciendo la cosa mal. Porque yo, como ciudadano, yo trato de hacer mi cosa bien. Y la cosa que yo he hecho mal, trato de no volver a hacer, trato de mantener el sistema y el orden. Pero los que están arriba no lo están manteniendo. Pero que no hables sin saber qué. Que no hables sin saber qué. Que no hables sin saber qué. Y cuál es la risa, no estamos hablando de un tema serio. Hay que ustedes lo dañan. Estamos hablando de un tema serio. Ya estoy serio. Está bien. Ahora quiere que me duerma. ¿Me duermo? Eso es lo que quieren. Hablamos mañana. Hablamos mañana. Hablamos mañana. Hablamos mañana. Hablamos mañana en Santo Domingo. Ya. Los hoteles de banda. Pasen bien. Duerman bien. Concéntrense en lo que están haciendo. Y mañana activo. Todo el mundo para la Plaza de la Bandera. Todo el mundo para la Plaza de la Bandera. O posiblemente en un lugar que estará anunciando Santiago Matías. Entre hoy a mañana. Entonces activos. Activos. Porque esto es. Algo de todo. Esto no es de mí. ¿Verdad? Esto no es de que. Ah. Que tú estás haciendo chiste. Que uno. Porque yo hago chiste. Y al final. Si el Instagram se fue a pique. Se fue a pique. Eso todo también depende de ustedes. Si yo me muero. El mundo sigue igual. Si yo me muero. El mundo sigue igual. ¿Me entienden? Entonces todo tenemos que aportar. Lo que sea. El granito que haya que aportar. Se va a aportar. Y punto. Se va a aportar. Y punto. Y ya. Sin hablar mucho. Esto es una situación de todo. Aquí no es que vamos a discutir. Que quién tiene la razón. Y quiénes son los que apoyan. Y quiénes son no. No. Aquí no es. Aquí no estamos para atacarnos a nosotros mismos. Nosotros no podemos atacar entre nosotros mismos. Entre los ciudadanos. Ni nadie. Ni altita ni nadie. Porque los altitas son igual que ustedes. Son igual que ustedes. Vamos a apoyar. Vamos a apoyar. ¿Me entienden? ¿Verdad? ¿Me están entendiendo? No. Sí. Ok. No a la dictadura. Está bien. Pero los quiero ver mañana. Ya. Mañana. Allá. Plaza de la Bandera. Ya. Ya. Hablamos ya. Los quiero mucho. Buenas noches. Gracias por todo. Gracias a la gente que se conectaron. No. 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 ¡Gracias!